La iglesia siempre pidió en tiempos de apostasía, en tiempos difíciles, es conservar la tradición, conservar lo que uno aprendió en el catecismo, practicar eso y sobre todo la perseverancia, lo que dice San Pablo, aquel que perseverare hasta el fin, aquel estará salvo. Entonces, muchas veces la lucha es precisamente por la perseverancia. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde recrudece la batalla del mal contra aquellos que quieren ser buenos, aquellos que quieren ser buenos cristianos, que quieren llevar una vida como Dios manda, es muy importante esta virtud de la perseverancia. Y como dice San Ignacio también, y todos los maestros espirituales, es nunca desesperar. En la vida siempre hay momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de desesperanza, momentos de euforia. Entonces, para hacer de eso una cosa estable, o sea, espiritualmente estable, siempre meditemos mucho en el tiempo de la alegría, que va a venir el tiempo de la tentación. Y en el tiempo de la tentación, acordarse acerca de la alegría que nos da el servicio de Dios. Eso es muy importante, porque muchas veces uno está eufórico, muy alegre, y dice, ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a empezar esto, voy a... Prometo hacer muchas cosas. Y después, después viene la prueba, y uno cae, no puede cumplir todo eso que prometió. Entonces, siempre mucha prudencia, mucha prudencia. Pero sobre todo, nunca dejarse llevar por el mal, también citando a San Pablo. Nunca os dejéis llevar por el mal, mas practicad el bien, en toda ocasión. Nunca nos dejemos descorazonar, nunca nos dejemos llevar por el mal. Ah, es que es muy difícil luchar, que vivimos lejos de los sacramentos, que no tenemos la misa, que no tenemos un Padre cerca que nos confiese. Dios pensó en todas esas situaciones, y Dios me puso a mí y a cada uno de nosotros en esa situación. Es a través de esa situación que yo voy a salvar mi alma. Recordemos los primeros siglos de la Iglesia, que también muchas personas estaban lejos de los sacramentos. Muchas personas tenían que vivir ocultas, en las catacumbas, eran perseguidas por los emperadores romanos. Sufrían torturas, sufrían la muerte, sufrían indecibles cosas, y sin embargo, nunca desesperaban. Es más, la sangre de los mártires era semilla de más cristianos. Entonces, uno dice, no puedo pelear contra el mundo. Sí, Dios no pide imposibles. Y si Dios me puso en una situación de no tener sacramentos cerca, tengo siempre el Santo Rosario. Siempre insisto mucho en lo que la Virgen de Fátima pidió, que precisamente ella no habló de la asistencia a misa o de recurrir a los sacramentos. Por supuesto que eso es muy importante, y pudiéndolo hacer, es obligatorio hacerlo. Pero no pudiéndolo hacer, ella lo único que pide es el rezo del Santo Rosario. Penitencia, sacrificio y perseverancia en el rezo del Santo Rosario. Perseverancia en la penitencia, perseverancia en la oración, perseverancia en los buenos propósitos. Por eso, volviendo al principio, mucha prudencia en lo que es esos momentos de euforia, de decir, ah, voy a hacer esto, voy a hacer más, más, más. Sí, hacer, hacer todo. Pero lo que se comienza, se termina. Entonces, si yo pienso que lo voy a terminar, entonces lo hago. Pero nunca prometer más de lo que nosotros podemos, o más de lo que el Señor pide de nosotros. Porque después, al no poder cumplir, cumplir con esas promesas, viene la decadencia, viene la tristeza, viene el desánimo. Entonces, puntualmente en este tiempo es conservar lo que la tradición, lo que el catecismo, lo que el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado, no buscar novedades, no inventar cosas nuevas, no dogmatizar cosas que la Iglesia nunca ha dogmatizado, evitar peleas o discusiones inútiles que no llevan a nada, y practicar la verdadera vida cristiana, que es en eso en lo que vamos a ser juzgados, cada uno de nosotros. Recuerden que, bueno, Santa Teresa creo que era, ella decía, vamos a ser juzgados en el amor, o San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz creo que es. Vamos a ser juzgados en el amor, de acuerdo en la medida en que nosotros amamos a Dios, vamos a ser juzgados en el día de nuestro juicio particular. ¿Cómo amamos a Dios? Primero de todo, conociéndolo a Él como es. Es muy importante la lectura de buenos libros, las sagradas escrituras, el libro del Eclesiástico, que tiene muchos consejos para los cristianos. Se llama Eclesiástico precisamente porque era el libro que usaban los primeros cristianos, como una especie de guía práctica para todos los días. Es un libro de máximas y como de proverbios, de enseñanzas, para el bien vivir, también el santo evangelio, en donde uno conoce a nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo, lo ama, y como Él dice mismo en el evangelio, si alguno me ama, conserva mis mandamientos. Es el meollo, la clave de la verdadera vida cristiana. Amar a Dios, amar a Jesús, amar a María Santísima, cumplir los mandamientos, porque aquellos que no cumplen los mandamientos no aman a Dios. Entonces, practicar ese tipo de cosas que son lo más importante en esta vida. Fuimos creados por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, y después gozarle de la vida eterna. Y tenemos que usar de las cosas del mundo, de las criaturas, del resto de las cosas creadas por Dios, tanto cuanto nos lleven a ese último fin, que es la salvación de nuestra alma. Pido mucha perseverancia, mucha prudencia, y mucha oración, penitencia, y el Santo Rosario.